La Asociación de Comerciantes de Bilbao Centro ha querido rendir homenaje al beso con esta exposición de más de 70 fotografías. Un mural de imágenes en el que se ven besos de todo tipo, en un día como San Valentín, en el que el amor está muy presente. Besos de todos los tipos, de todas las razas, de todas las personas, ya sean del mismo o diferente sexo, besos a nuestras mascotas. Es un Bilbao mucho más abierto, de gente mucho más abierta, mucho más feliz también. Enamorados de Bilbao repasa la historia del beso en el arte hasta llegar a la actualidad en la ciudad vizcaína. Sí, hemos hecho un poco una breve historia del beso, en la que aparecen besos, tanto que aparecen en la historia del arte, como el beso de Klim o de Picasso, a los besos de John Lennon o de Madonna. Y luego ya vienen los besos de nuestra gente de Bilbao. La Asociación de Comerciantes Bilbao Centro lleva a cabo todos los años un evento con motivo del Día de los Enamorados desde hace seis años. En esta ocasión el beso ha sido el protagonista para celebrar el Día de San Valentín.